Hola, ¿cómo estamos? Mira, vamos a hacer un ejercicio de cinemática para los que están haciendo el PRE de la Universidad de Mendoza para el ingreso a Medicina. El ejercicio que voy a hacer es de la actividad número 2 del primer bloque de cinemática. El ejercicio es el número 4. Especialmente te lo dedico a vos, Germán, de la Torre, que sos mi preferido y también más hino, que me estaban ayer preguntándome este ejercicio. El ejercicio dice que un auto inicia el movimiento desde el reposo y experimenta un MRV recorriendo 5 metros en los primeros T segundos. Determine, dice, el recorrido para los 2 T segundos siguientes. O sea, como datos tenemos que recorre 5 metros en T segundos y nos piden que para los 2 T siguientes, ¿cuánto será el recorrido? O sea, para los 2 T siguientes. Bueno, como parte del reposo, la distancia recorrida sería igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, que el hombre recorrió 5 metros, voy a omitir las unidades, igual a un medio de la aceleración en un tiempo T al cuadrado. Bien, si de ahí despejo la aceleración, me va a quedar que 2 por 5 es 10 sobre T al cuadrado. O sea, 10 sobre T al cuadrado. Bien, ya sé la aceleración. Ahora me voy a preguntar en los próximos 2 T segundos. Es decir, que si yo tengo T más 2 T, me tengo que preguntar a los 3 T segundos cuál será el recorrido. Es decir, que la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración, que la aceleración es 10 sobre T al cuadrado. 3 T, que sería el nuevo tiempo elevado al cuadrado. Esto me va a quedar, chiquillos. 10 dividido 2 son 5, hasta ahí vamos bien. Y 3 al cuadrado es 9, bien, por T al cuadrado, sobre T al cuadrado. Es decir, que se simplifica, es decir, que la distancia a los 3 T segundos, ojo, es de 45 metros. Pero como en los primeros T recorrió 5 metros, significa que en los 2 T segundos, a estos 45 le tenemos que restar los 5 en los primeros T segundos. Es decir, que la solución del problema sería, entonces, vamos a ir machisteando un poquitito acá, tenemos entonces que a los 45 metros, eso ocurre a los 3 T segundos, chicos. Le restamos los 5 metros en los primeros T segundos, es decir, que nos van a quedar 40 metros, que recorrió en los siguientes próximos 2 T segundos. O sea, la opción correcta de ese ejercicio sería, la opción B, que dice 40 metros. Bueno, espero haberlos ayudado, desde ya muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.